Buenas noches para todos. Es el comienzo de Zona Deportiva por la pantalla de Canal 13, programa del día lunes 20 de noviembre del año 2017, compartiendo con ustedes imágenes de lo que fue la prueba pedestre solidaria Desafiando Límites, organizada por alumnos del primer año de coaching ontológico, flamante carrera que se dicta aquí en la ciudad capital de La Rioja. La participación de los atletas de Arán, Asociación Riojana de Atletas Master, mostrando una vez más su apoyo a actividades solidarias aquí en la ciudad de La Rioja y en toda la provincia. Se dio un cito a casi todos los atletas que regularmente compiten en el campeonato que organiza precisamente la Asociación Riojana de Atletas Master y que el día sábado dijeron presentes. Pedro Herrera, presidente de Arán, ayudando en la organización del evento. Levanten las alumnas y alumnos de esta carrera, coaching ontológico que dicta la Escuela COA, que tiene base en Córdoba y que nuclea a entidades en varios países de América Latina o forma parte también de ese tipo de entidades. Amor, el vínculo perfecto también fue otro de los eslogans de esta carrera que se desarrolló el día sábado y estaba reservada o abierta para todo público. Por supuesto, Arán estuvo presente con todo su equipo, comisión directiva, atletas y colaboradores en esta competencia que tuvo un fin solidario debido a que todo lo recaudado va a ser usado para reacondicionar el sector de residencia de las mamás en el Hospital de la Madre y el Niño aquí en la ciudad de La Río. Realmente una muy buena iniciativa, un buen fin y por supuesto nosotros allí con la cámara del programa apoyando todo este evento. Allí están bailando. Me río un poquito porque está nuestra compañera Ivana Daniela allí. compañera de Telecom Argentina, que participa en esta entidad y bueno, nos invitó a bailar, pero bueno, no estábamos en condiciones. Pero bueno, ellos bailando allí su digno, tal cual lo definen, poniéndole el glamour y el color a una jornada bonita, a un gran evento que por supuesto fue organizado por todas ellas y también con el apoyo de distintas entidades, como es el caso de la gente del Roller de La Rioja, que también quiso decir presente, estuvo participando allí con sus atletas de distintas edades, poniendo todo el color, mientras los atletas de Arán buscaban, y los que no son atletas también, por supuesto, el calentamiento pre-competitivo antes de iniciar la prueba. En un sector del circuito, nuestra cámara, cubriendo todo lo que ocurría con la gente del Roller, con los atletas del Roller, los patinadores, así quiero decir, y bueno, y el final de su participación en 3 kilómetros, 200 metros de recorrido. Tarde del sábado, una tarde que se presentó bastante buena en cuanto al clima, no hizo tanto calor, y el parque de la ciudad siempre preparado para este tipo de eventos. Comienza la maratón, comienzan las categorías integradas por atletas especiales, y allí el lanzamiento de los atletas que en las categorías mayores transitaron o recorrieron en 3 oportunidades el circuito. En cuanto a lo deportivo, ganó Federico Bordón, el Fede Bordón con un tiempo de 32 minutos 10 segundos para recorrer los 9 kilómetros, 600 metros de la prueba, gran performance del Fede, anduvo arriba de los 12 minutos en el primer giro y después apretó un poco para lograr los 32 días, con lo que cerró su participación. Emanuel Espinosa finalizó en el segundo lugar y Héctor Waldo vino en el tercer puesto. Dalila Dovici fue la ganadora entre las damas, seguida de Emilce Frencia y Mercedes Díaz Moreno. La gran Dalila Dovici. Nos llena de orgullo tener atletas de esta característica en La Rioja. Y hablando de atletas destacados de La Rioja, mientras vemos a Dalila allí en imágenes, quiero saludar a Gustavo Frencia, que ayer domingo fue segundo en los 21 kilómetros de la Maratón del Mar, competencia que se desarrolló en Mar del Plata, Gustavito Frencia cerrando un buen año también haciendo podio en Mar del Plata. Y quiero saludar a todos los que participan de manera nacional e internacional de nuestros atletas, como es el caso de Héctor Waldo vino, de Dalila Dovici, Mercedes Díaz Moreno, Daniel Villafañe, que tantas satisfacciones nos dieron este año, Jonathan, el famatinense también, que nos da muchas satisfacciones, Jonathan Dávila, el Chuchín Espinosa también que sale a correr afuera, Frencia lo dije recién, y Federico Bordón también, entre otros, que se animan a ir a otras provincias a representar a La Rioja. Recordemos, prueba pedestre solidaria desafiando límites organizada por los alumnos de coaching ontológico. El apoyo de Arán, por supuesto. Estos mismos atletas corrieron el sábado en el parque de la ciudad y el domingo compitieron también por la prueba denominada Virgen del Rosario por las víctimas de los siniestros viales. Se desarrolló el domingo, ganó Emanuel Espinosa seguido de Jorge Luis Cerón y César Inga entre los mayores, entre la categoría elite los tres primeros puestos y en damas Mercedes Díaz Moreno fue la líder seguida de Florencia Espinosa y Juliana Nieto. Allí está Agustín Espinosa que nos saluda feliz de participar en cada una de las competencias como lo hacen todas las chicas que participan en el campeonato de Arán. el licenciado Carlos Vega también allí nuestro compañero periodista deportivo que dijo presente también. Quiero recordar de que quedan solamente dos competencias en el campeonato de la Arán el próximo sábado en el mismo escenario aquí en el parque de la ciudad se corre la competencia denominada Pasión por Correr segunda edición y cierra todo el campeonato el 2 de diciembre con la Germán Oliva prueba que se va a desarrollar en el sector del barrio San Román y esas inmediaciones aquí en La Rioja. En imágenes Juan Luna un atleta realmente para destacar más de 70 años Juan y participando en este tipo de eventos viajó desde Olta para llegar a La Rioja y participar en este evento. Allí viene Federico Bordón en busca del último giro ya buen ritmo para Fede por supuesto con el saludo de todos los presentes ahí está Emanuel Espinoza también finalizando todos allí esta competencia que ha reunido una buena cantidad de atletas fundamentalmente de los que compiten en la prueba de Aram en el campeonato de Aram allí ya viene el ganador Federico Bordón reitero 32 minutos 10 segundos para cubrir los tres las tres vueltas al circuito nueve kilómetros 600 metros de recorrido finalizando todos y cerrando esta gran fiesta que tuvo importantes premios entre ellas entre ellos dos motocicletas para los participantes y que ha cerrado con una gran fiesta el pasado día sábado en el parque de la ciudad de esta forma vamos cerrando el segmento de las pruebas de calle en este programa zona deportiva por canal 13 que sigue desarrollando todo todo